Para que uno de los compañeros que vinieron en la primera reunión, otros que vinieron en la segunda reunión, otros que vinieron en la tercera reunión, pero que Dios no está. Hoy no está. Mañana, mañana, uno quiero que me digan, profesor, yo estuve ahí. Tú participaste una sola vez en este encuentro. No me digas de qué tuviste. Lo que yo voy a reconocer, como que estuvieron, todo lo que se mantenga en el estudio, lo que se mantenga en el estudio.